Hola, ¿qué tal? Mi nombre es José Antonio García Vázquez, psicoterapeuta. En esta ocasión, dando continuidad a las cálculas informativas respecto a los temas en salud mental, en específico con la temática, ¿qué hago con lo que siento? En esta ocasión, vamos a trabajar con más profundidad respecto a los temas en salud mental, considerando que ya hemos generado algunas intervenciones respecto a aspectos básicos, en específico a los estilos de crianza, que hablábamos hasta cierto punto de ciertas necesidades que no se cubren las consecuencias psicológicas que en ello genera. En esta ocasión, hablaremos qué pasa con aspectos cuando nosotros tenemos complicaciones en la forma de procesar la información, en la forma en cómo interpretamos lo que vivimos, o en la forma hasta cierto punto en cómo experimentamos y expresamos lo que emocionalmente estamos sintiendo. En esta ocasión, si bien es cierto, la temática será perturbación emocional y mental. Es importante considerar que perturbación es todo aquel desorden que puede tener una persona respecto a su procesamiento de la información y respecto a las emociones. Vamos a enfocarnos primeramente en definir o trabajar lo que es la perturbación emocional. A lo largo de la vida, los seres humanos vamos expresando diferentes emociones, llámese ansiedad, llámese miedo, llámese enojo, llámese felicidad, pero también llámese tristeza. Esas emociones con el tiempo nos van indicando formas de comportarnos, pero que en ocasiones son más sociales que realmente conectados con lo que realmente nosotros estamos experimentando en el momento. Si bien es cierto, la sociedad se ha encargado de ir mostrando ciertas emociones negativas o positivas, pero es importante mencionar que no existen como tal tanto emociones positivas o negativas, sino simplemente es lo que yo voy a interpretar de lo que estoy sintiendo en este momento, y de ello va a depender la forma en cómo me voy a comportar. Por ende, la parte emocional, al ser una situación muy relevante, es importante mencionar la funcionalidad que cada una de las emociones va a tener a su momento de expresarlas de manera adecuada. Si bien es cierto, como lo decía, la perturbación emocional es ese desorden que tenemos con nuestras emociones. Para citar un ejemplo, vamos a pensar que en ocasiones nos pueden dar una información respecto a una situación que nos es, a lo mejor, una situación un poco complicada de conllevar, pero en ese momento yo voy a tener una situación de impacto inmediata. El ejemplo específico, que me enteré de que algún familiar mío, dada las circunstancias propias de la pandemia, logra tener esa enfermedad. Obviamente tenemos un familiar directo en casa, posiblemente yo voy a tener miedo, posiblemente voy a tener un poco de frustración, un poco de ansiedad, por todas las circunstancias que se están dando respecto en torno a la cuestión del COVID, y en específico a la nueva variante Omicron. Entonces, esa situación emocional que yo estoy sintiendo, me va a desbordar, me va a llevar inclusive a tomar acciones muy precipitadas, muy impulsivas, que pueden generar hasta cierto punto mala toma de decisiones. Entonces, en específico, mis emociones, al no tener ese equilibrio, van a ir generando complicaciones respecto a mi comportamiento. Y es aquí importante entender lo que denominaremos esa perturbación mental. La diferencia entre la perturbación mental y la perturbación emocional consiste en la forma en cómo procesamos la información. Una persona que se entera que un familiar directo, o en específico la pareja, acaba de sufrir un accidente, y recibe una llamada de algún familiar directo, y le explica que debe estar tranquila, que le va a dar una noticia, pero que debe de estar hasta cierto punto consciente de lo que se le va a pasar la información. La persona ya la menciona, mira, tu esposo acaba de sufrir un accidente y, por desgracia, murió. En ese momento, la cuestión de reacción emocional o la perturbación emocional se va a instalar. Llámese miedo, llámese ansiedad, llámese frustración, llámese triste. Se va a instalar en automático, casi casi inmediato, después de recibir el estímulo de la información, se va a generar esa interpretación. Pero, posiblemente después de dos o tres días que la persona ya vivió este proceso del duelo, específicamente de los procesos de funerales, la persona va a empezar a reaccionar y se va a empezar a preguntar y darse cuenta que hay una realidad que tiene que enfrentar, específicamente el que ya va a estar sola, sin su pareja. Posiblemente esta situación, que requiere más de análisis, inclusive de pensamiento, va a generar a tener muchísimas consecuencias en la persona. ¿Por qué? Porque se va a empezar a preguntar, ¿y si podré yo sola? ¿Con la forma, el estilo de crianza de mis hijos? ¿Si me va a alcanzar mi economía para sacar adelante los estudios o las acciones que cada uno de los hijos está desarrollando? Entonces, cada vez va a comenzar a generar más preguntas y más, y más, y más, como lo que nosotros denominamos en psicoterapia, pensamiento rumiativo. Y este pensamiento rumiativo lo único que va a generar es ansiedad en la persona y cada vez más, más rumiación, más ansiedad, más rumiación, más ansiedad. Ese proceso, inclusive el que pareciera como un juego de dominó, va a conllevar en que la persona sienta un malestar continuo en lo que está experimentando. Entonces, cuando está ya activado el desorden, o en este caso, la parte emocional, con la parte mental, va a conllevar a que la persona genere bloqueos emocionales. Y esos bloqueos emocionales, con el tiempo, le va a impedir a la persona que logre de manera objetiva y sofisticada cumplir sus objetivos en sus diferentes áreas de vida. Llámese laboral, educativa, llámese familiar, interpersonal, social, y todas las áreas en donde la persona se desempeñe. Esos bloqueos emocionales que van a provocar que la persona, cada vez que siente una emoción, las anule. Cualquier emoción que venga del exterior, va a tratar de evitarlas. Y una persona que evita sus emociones con el tiempo, la va a tratar al cuerpo. Y cuando esas emociones ya estarán instaladas en el cuerpo, puede que provoquen algún tipo de enfermedad físico. Es por eso la importancia de saber identificar qué estoy haciendo yo como persona con mis emociones y con mis procesos mentales que estoy viviendo a través de las situaciones diversas que voy a ir experimentando a lo largo de mi vida. Por eso la importancia de que si tú identificas que de repente te sientes frustrado, desmotivado, con situaciones que son complicadas para enfrentar tu vida ordinaria o que incluso si estás experimentando mucha ansiedad o mucha tristeza o enfocado a la depresión, comiences a buscar la ayuda profesional para que te ayuden a liberar esas emociones, se te ayude explicándote cómo las debes de identificar, cómo las debes de trabajar y que eso urgüe una mejor calidad de vida. Bien, entonces te dejo toda esta información para que tu persona en su momento hagas lo correspondiente respecto a identificar qué estás haciendo con la cuestión que te perturba tanto emocional o mentalmente, qué tantas complicaciones está generando a tu estilo de vida o qué tantas complicaciones está afectando tanto en las diferentes esferas de vida. Entonces te dejaré mi dato en esta ocasión para que tú consideras que es necesario que se intervenga de manera profesional. Me puedes buscar en 26 de agosto 70A, Colonia Talpita, es donde tengo mi consultorio, o a los números de teléfono 341-117-6683 para generar obviamente información respecto a los procesos que todo tiene que ser previa cita. Entonces cualquier información quedo pendiente y a tu disposición abordando temas más específicos en depresión y en ansiedad. Que tengas un excelente día. ¡Gracias!